Al informar sobre la detención de casi 1.200 centroamericanos, el Instituto Nacional de Migración alertó que a través de redes sociales se sugiere a los migrantes viajar con niños para que sean apoyados en México. Las detenciones tuvieron lugar en vías férreas, estaciones de ferrocarril y patios de maniobra de tren en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México. De entre los detenidos, el 30% eran menores de edad. En un comunicado, el Instituto detalló que las personas que viajaban en estos trenes dijeron que se sienten alentados a llegar al norte de México, derivado del cambio en la política migratoria en Estados Unidos. Además, indicaron que a través de redes sociales, supuestos grupos como el denominado Amigos del Tren de México, comparten mapas con rutas, estaciones del ferrocarril y albergues para descansar, además de aconsejar dónde abordar el tren y sugerir llevar niños o viajar en familia, debido a que en México se les brinda apoyo.